Muy buenas noches Santiago de Chile, muy buenas noches Teatro Zudela. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a este, el primer ciclo de Zubela Sessions. Un espacio creado por Zubela, Lotus y nuestros queridos amigos de Cabify. Esta noche vamos a vivir una experiencia inolvidable porque tenemos un artista de lujo en este escenario, ¿no es cierto Nicolás? Gracias Fernanda, sí, como comentabas hoy día vamos a poder disfrutar del show de una de las artistas nacionales más importantes y por qué no decirlo también del continente y coincidentemente hoy día está celebrando el lanzamiento de su nuevo disco. Adentro se encuentra disponible ya en plataformas digitales y están todos invitados e invitadas a disfrutarlo. Según la propia artista, este disco es uno de los más importantes de su carrera por las verdades que estas canciones retratan. Teatro Zudela, recibamos con un gran aplauso a Francisca Valenzuela. ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. En el baño de mi fiesta en mitad de la reunión En el auto, en la ducha drogada, en el avión Lágrimas que no esconden bien la pena Ese talento no lo tengo yo Si soy esa persona que se derrama como ola ¿Dónde se llora cuando se llora? ¿Dónde se llora cuando se llora? ¿Dónde se llora cuando se llora? Si nadie se deja ver ¿Dónde se llora cuando se llora? ¿Dónde se llora cuando se llora? ¿Dónde se llora cuando se llora? Si nadie lo deja ver Llevo los ojos cansados Y te veo a ti en todos lados Que el dolor no sea en vano Mi llanto cubre la noche Y por mis mejillas corren Ríos de sal caudal que no acaban Y me atrevo a soltarte ¿Dónde se llora cuando se llora? ¿Dónde se llora cuando se llora? ¿Dónde se llora cuando se llora? Si nadie se deja ver ¿Dónde se llora cuando se llora? ¿Dónde se llora cuando se llora? ¿Dónde se llora cuando se llora? Si nadie lo deja ver En el borde de la cama Vaciando tu cajón En el hombro de mi amiga temblando el corazón ¿Y qué voy a hacer? Es tanta la pena ¿Qué voy a hacer? ¿Es esto un error? A través del maquillaje no se ve el dolor ¿Cuándo se llora, cuándo se llora, cuándo se llora, cuándo se llora ¿Cuándo se llora, cuándo se llora, cuándo se llora ¿Cuándo se llora, cuándo se llora, cuándo se llora ¿Dónde se llora, cuando se llora, si nadie lo deja ver? ¿Dónde se llora, cuando se llora, cuando se llora, si nadie lo deja ver? ¿Dónde se llora, cuando se llora, cuando se llora, cuando se llora, cuando se llora, si nadie lo deja ver? ¿Dónde se llora, cuando se llora, cuando se llora, si nadie lo deja ver? Y como se llora, y como se llora, y como se llora, y como se llora, si te desayas a la vida. Y como se llora, y como se llora, y como se llora, si te desayas a la vida. ¡Qué honor! Inaugurar los Zubela Sessions. Muchas gracias Zubela por la invitación junto a Lotus y Cabify. Está hermoso este escenario, hermoso este espacio. Soy gran fan de Zubela. Me encanta como apoyan la música nacional, como están siempre abriendo nuevos espacios. Qué bueno que se sumó Lotus, gran, gran, gran equipo y Cabify. Así que, gracias a ustedes por venir. Estamos hoy día de estreno. De hecho, a horas de estreno. Es decir, esta mañana se lanzó un nuevo álbum, gracias Soquito, que se llama Adentro. Y quise hoy presentar, ya que mi mente está ahí, mi corazón está ahí, mi cuerpo está ahí, presentar canciones de este nuevo disco. Y esta siguiente canción. Así que espero que les guste, que se las vayan aprendiendo, disfrutando, haciendo suyas. Y esta siguiente canción. Y esta siguiente canción. Da nombre al álbum. Y dice así. Si esto es lo que quiero, ¿por qué me duele tanto adentro? Yo lloro en la cocina, mientras tú me miras, digas lo que digas, esto es el final. Busco salida, un poco arrepentida, como me querías, lo voy a extrañar. Yo tengo todo que perder, aún así lo tendré que hacer. Si esto es lo que quiero, ¿por qué me duele tanto adentro? Si esto es lo que quiero, ¿por qué me duele tanto adentro? Yo destruyo todo lo que construimos, mi mejor esfuerzo no pudo salvar. Si te dejo y se me parte el pecho, como un mal sueño, quiero despertar. Yo tengo todo que perder, perdóname, lo tendré que hacer. Si esto es lo que quiero, ¿por qué me duele tanto adentro? Si esto es lo que quiero, ¿por qué me duele tanto adentro? Si pudiera sentir algo distinto, descubrir en ti y en mí lo que perdimos. Si esto es lo que quiero, ¿por qué me duele tanto adentro? Si esto es lo que quiero, ¿por qué me duele tanto? Si esto es lo que quiero, ¿por qué me duele tanto adentro? Si esto es lo que quiero, ¿por qué me duele tanto adentro? Si esto es lo que quiero, ¿por qué me duele tanto adentro? Ah, esto es lo que quiero Muchas gracias Entrando en calorcito Chiquillos, chiquillas, esto es el verdadero debut Estas canciones solamente han existido en el estudio, en la casa, en los audífonos, en la sala de ensayo En sus audífonos, espero Y ahora aquí en el mundo Miedo Ya me arrepentí, me quiero ir a la casa a ver Netflix No, no, a ver, sube las sessions Vamos a tocar una canción ahora que se llama Nada para ti Y esta canción que salió previo al disco Es junto a Jiménez Areñana Una querida amiga y cantante mexicana Y es una canción que habla de ese momento Cuando uno se elige a sí mismo En una relación Con el dolor y la culpa Y el sufrimiento que implica Y uno está en ese momento y dice Ok, esto es Así que aquí va De la viscera De mi viscera a las suyas Hice lo que pude Todo lo sostuve El amor en mí Yo te quise Yo te quise Te quise amor Quizás te di Demasiado Pero ya no queda nada para ti De tanto amarte desaparecí Si lo nuestro se apagó Lento con los años Y seguir sería un engaño Es que ya no queda nada para ti Es que ya no queda nada para ti Necesito encontrar lo que perdí Hoy decido ser feliz Siendo solo extraños Nunca quise hacerte daño Una cama ajena Una cama ajena Una cama ajena Muero si me vieras Mi promesa fue sincera Hoy dejo que muera Yo te quise Te quise amor Tal vez pedí Tal vez pedí Demasiado Pero ya no queda nada para ti De tanto amarte desaparecí Si lo nuestro se apagó Lento con los años Y seguir sería un engaño Es que ya no queda nada para ti Necesito encontrar lo que perdí Hoy decido ser feliz No queda nada para ti No queda nada para ti Hoy decido ser feliz Hoy decido ser feliz Siendo solo extraños Nunca quise hacerte daño Nunca quise hacerte daño Nunca quise hacerte daño Yo también Yo también Muchas gracias Es que aquí les veo las caritas Estamos todos tan cerca Me encanta Mira Hola, 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 hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Además que yo lo miro Yo miro Ustedes saben Yo miro mucho Cuando estoy cantando Estoy así como Hola Hola Hola, hola Hola, hola Felicia Hola ¿Cachai? Te miro Te miro Te miro A mí te miro El continente, ¿no? ¿Sí? Vamos al continente Esto sí que es un debut Esta canción No, vamos a explicar solo Es como Alguien hoy día tuiteó La primera frase continente Que la escuchan a continuación Dice No me respondes Miro el teléfono cada minuto Y alguien tuiteó ¿Qué no le responde A la Fran Valenzuela? Y yo le puse Juan Chiste interno Para quienes ya conocen el disco Así que sí Juan no me respondió Pues bueno Pero mira Se la perdió Ahora inspiró una canción Pues tú sabes Ya Aquí va el continente, chiquillo No me respondes Miro el teléfono cada minuto Tan impaciente Empiezo a dudar si realmente te gusto Tú me tienes como quinceañera Anhelo tus ojos con hambre de mí Cuando crucé la frontera Hay un continente Entre nosotros Hay cariño vente Hay un continente Entre nosotros Ay, dime quién me quieres Ay, dime quién me quieres Me siento tan tonta Que ella te toca Y de lejos no sé Si lo que tuvimos Fue algo más O fue solo un placer Tú me tienes como quinceañera Quinceañera Llorando en la cama Llorando en la cama Llorando por ti Queriendo que quisieras Hay un continente Entre nosotros Hay cariño vente Hay un continente Hay un continente Entre nosotros Hay, dime quién me quieres Yeah, yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pero si tu tener corazón Y me mordías tus labios Ahora me estás son Porque no sé si hay algo más Y yo quiero algo más Hay un continente Entre nosotros hay un continente Entre nosotros hay un continente Ay, dime quién me querés Dime quién me querés Ay, dime quién me querés Dime, 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 dímelo Ay, tú me pones conmigo Dime, dime, dímelo Ay, tú me pones conmigo 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 Una instrucción técnica, disculpen Uno está pensando mil cosas Es como, bueno, las mujeres están en la lista de supermercados ¿Qué me falta en la casa? Ah, ya, me quieren No, me tiran No, estoy feeling it, chiquillo Son los máximos Tienen la mejor energía Muchas gracias por venir hoy día Tenemos una canción más Para ustedes esta noche Pero vienen muchos conciertos Una gira, un álbum Si les hizo falta más Vayan a Spotify Pónganle Play Vayan a Apple Pónganle Play Vayan a Súbela Pónganle Play Antes de tocar la última canción Quiero igual aprovechar sin duda Este espacio familiar y cercano Para agradecerle De nuevo al equipo Súbela Lotus y Cabify Y a mi equipo Artístico, creativo, musical Y también de Management Por hacer posible este lanzamiento Tenemos acá a Francisco Victoria Que coprodujo el disco conmigo De adentro Tenemos todo el equipo de Management Tenemos a Cristóbal Orozco En la batería del show Y del disco, del disco, del show Y tenemos A Valentín Trujillo En el bajo Los teclados La guitarra Y dirección musical También quiero pedir un gran, gran aplauso Y mucho amor Para el equipo técnico Que hace posible estos shows Soko, Mari, Ale Seba, Chalo, Diego Diego Un equipo muy grande Y esta canción Dice así Uno, dos Uno, dos, tres Juan Mira mi fotito Recuérdame un poquito Luego vuélveme a llamar Juan Mi nombre en tu boca Me pone, me provoca Ven camino a verte ya Juan Mi hombre favorito Y desde que te vi bonito Abre que ya estoy acá Juan Traje a la cama el corazón No quise hacerlo Perdón No me vayas a soltar Duele aprender A lidiar con el deseo No me quieres ver Pero yo a ti si te veo Juan Hecha de papel Cada vez que yo te entrego Mi poder Vete de mi mente Juan Vete Juan No tienes instrucciones Cómo entender tus decisiones Por esta mierda ya pasé Juan Muero si tú te la coges Si te la coges Miénteme Y hazme sentir especial Duele aprender A lidiar con el deseo No me quieres ver Pero yo a ti si te veo Juan Juan Echa de papel Cada vez que yo te entrego Mi poder Vete de mi mente Recién te conocí No espero nada de ti Pero se enciende Algo adentro De a poco entra la luz Lleno tus brazos de mí Si me quedo aquí Duele aprender A lidiar con el deseo No lo quieres ver Pero yo podría quererte Juan Hecha de papel Cada vez que yo te entrego Mi poder Vete de mi mente Juan Vete de mi mente Mucha, mucha, mucha gracia Buenas noches chiquillos y chiquillas Muchas gracias Sube la Session ¡Ve Fish! ¡Ve t景rr! ¡Ve t景rr! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.